¡La säänlana! ¡La säänlana! 세상 duro ca artık! ¡La säänlana, las nuas! ¡La säänlana, las ruotas! ¡Se hace que la ya se boysen! ¡La säänlana, losỉas! ¡Oiga! ¡Uste hermana, los обejos! no 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 Lola, lola, abrigo la escola, gloria, la suya, de los arreglos. Lola, lola, abrigo la escola, de los arreglos. Lola, lola, abrigo la escola, de los arreglos. Lola, lola, abrigo la escola, de los arreglos. Lola, abrigo la escola, de los arreglos. Lola, abrigo la escola, de los arreglos. y bueno sí, etc. y después, bueno, nos agradaría cridar al alberi que la una aquí, si esplau, que si poden venir y bueno, me parece que te supera Us ponemos una nota de parte de la clase de 6º, un poco de 1º aquí, ¿vale? Porque siguen que nuestros tutos de siglo superior de estos últimos años ha estado impresionante El Miguel Palermo, es el Miguel Palermo Queríamos repetir con P34 ¿Eh? ¿Están de la cuarta? Albert para la Перв. Albert para la Перв. Y la Laura para la Laura. I el nombre para la Laura. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.